La imagen del señor del Calvario es festejada el 22 de octubre en distintas regiones de Chiapas y México. En Tuxtla Gutiérrez, su templo se encuentra geográficamente ubicado en una zona altamente comercial, entre dos mercados municipales. San Roque, el Calvario, que son de los barrios más populares de Tuxtla y los que tienen más historia, aunque fueron después de los primeros cuatro barrios, fueron haciendo mucha pauta en la capital de Chiapas, en especial el Calvario, porque cada estado de la república y en el mundo, pues hay un templo predictivo al señor de Tuxtla Gutiérrez, en la esquina de la primera poniente, anteriormente llamada Calle del Comercio, con la tercera avenida sur. Se encuentra en colindancia con el mercado público Rafael Pascasio Gamboa, o mejor conocido como Mercado Viejo. Se hace nuestro templo del Calvario, que es un templo muy bonito, o sea, la gente que tengo oportunidad de ir a la entrada a ver, es un templo de, aunque no es tan antiguo como los demás, sí es un templo muy bonito, su techumbre es de madera, precioso templo, ahí está el señor del Calvario, también se festeja a San Rafael, posteriormente que es de 24 de octubre, pero es un barrio importante que, por la ubicación que tiene en el centro de Tuxtla. La iglesia del señor del Calvario, es el único templo expiatorio de Tuxtla Gutiérrez, en este lugar, las y los feligreses, llegan a visitar el camarín de Santo Entierro, una imagen antigua resguardada en este lugar, sin embargo, la feria de este barrio, solo queda como un recuerdo. Cuando eran las ferias, que normalmente comenzaban el 13 al 22 de octubre, pues era una fiesta muy tradicional, claro, no tan importante como la de Guadalupe, o la de San Marcos, o incluso San Roque, que se daba con San Jacinto, porque vienen pegados casi las fechas, pero el señor del Calvario en esa época fue una fiesta, una feria tradicional muy interesante, llegaban a establecer los povos mecánicos de aquella época, la feria, todos los caballitos, la rueda de la fortuna, las pasas, y en el comercio que llegaba, pues, gente que venía de Oaxaca, con sus tradicionales ventas, sus pollos cuchis, bueno, las coletas, venían de San Cristóbal. Este lugar actualmente es concurrido por las canasteras, las vendedoras tradicionales, que vienen de distintas regiones. Este barrio se encuentra de fiesta, cada 22 de octubre tradicionalmente se festeja el santo patrono del templo. Desafortunadamente las fiestas, las ferias, pues, tantos temblores que han deteriorado los templos, y la pandemia que todavía estamos pasando, estos dos o tres años anteriores, fue muy difícil, únicamente por el señor del Calvario, sino por todas las festividades de santos y rituales, incluso sojes que se hacen en el curso, de toda la calle, toda la cuadra actualmente, pues, sea de mucho comercio, mucho comercio, todo el día, mañana, tarde, noche, aparte que tenemos al mercado contiguo, que es el mercado, doctor Rafael Pascasio Gamboa, que fue prácticamente el primer mercado que se hace, o se construye en Tuxta Gutiérrez, ya tenemos la pandemia que nos ha afectado, eso ha hecho que la gente, pues, no salgamos de casa muchos de ellos, pero la feria, ayer me dio vuelta y está muy bonita, está llegando mucha gente y los invitamos, pues, que se acerquen a degustar a Antojitos, y a los católicos, a los que tienen fe, y a escuchar su misión. Para Alerta Chiapa, Eric Chatomí.